13 minutos nos separan de las 4 de la tarde en toda la Argentina, pero nosotros seguimos juntos hasta las 5 con mucha más información, Nahuel. Sí, tenemos que abordar un tema bastante candente que nos ocupa hace ya varios meses, es la guerra entre Israel y Hamas, uno de los puntos más álgidos de este conflicto. Tiene que ver con los ataques en el Líbano, donde lamentablemente las cifras de muertos también ascienden. Y ante esta situación que pareciera no tener fin, las voces opositoras a la guerra son cada vez más. Lo que estamos viendo en pantalla ahora fue parte de una movilización, de una protesta que se ha registrado recientemente, justamente en reclamo, en repudio a este asedio militar que encabeza el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y tuvo como sede la sede justamente de Naciones Unidas, el edificio en cuestión de la ONU. Son residentes palestinos que están en el Líbano, por eso citábamos este territorio en un principio, que protestaron contra la directora de asuntos de la Oficina para Refugiados de Naciones Unidas allí en Líbano, ¿no? Es la sucursal, si se quiere, de este organismo en ese territorio. No comprometer nuestra afiliación nacional, eso es lo que dijeron los manifestantes frente a las puertas de este edificio. Otros países occidentales como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Finlandia y Austria, también suspendieron o revisaron la financiación a la agencia de la ONU para los palestinos, tras algunas acusaciones de Israel de que algunos miembros del personal de este organismo habían participado en los ataques de jamás del 7 de octubre, con lo cual empiezan a haber señalamientos incluso dentro de la Organización de Naciones Unidas. y puertas afuera de este edificio esto ocurría. Pancartas, banderas, lemas y cientos de personas que así se manifestaban en contra de esta guerra.